... Se les atranteballos, sabes, cabezón? ¡Ay! ¡Me salieron aquí! ¡Es jodid! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! No, no, no me han agachado ¿Ese cabrón cómo? Me han agachado a sniper en B por ahí ¡Ay cabrón! Ya cogieron ¿Vale? ¡Se ac윤ó! ¡Van! ¡Van! ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se ven? ¿En qué es lo que sucede? ¡Zona A, Loss! Seguimos duros pero... ¡Ajú, ajú, ajú! ¡No! ¡Está jugado! ¡Está jugado! ¡Tres minutos después! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ay, no lo apaguee algo, Gordon! ¡Ajú, ajú! ¡Enfrente! ¡Jajajajaja! ¡Ajú, ajú! ¡Pasó lo mismo que a mí! ¡No! ¡No! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡ lowerzado! voy a coger el dark blake que va por ahi por el pavé muñeca muñeca todos por todos lados mira que no maten ese cabrón del cabrón bo que la madre la granada también estoy en la idea ya estaba tirando esa línea ya me jodí Zona C capturada, tienes un avance Ah, por si se prende todo el mundo aquí 1 minuto Zona A perdida Ah, este está engotado con la jeza Al final me asacraron ahí Ok, una más, una más y ya Me voy a dormir Ok, una más y ya Ok, una más y ya Ok, una más y ya La mierda Hola Macho, parece que esa mierda Esa pistola era una mierda La mierda Y a mí me derrite Ven, cabrón, que yo la uso y yo no lo digo Bicho Oye, Dragon, tú me dices que vamos, nosotros vamos a poner los modificadores. Los modificadores como Destiny 1 ¿Qué dice? Los modificadores nuevos son como Destiny 1 Tú vas a modificar el nuevo O sea, el intelecto, disciplina y... Ah, bueno, adicional a lo que tenemos ahora, vamos a añadir el intelecto, disciplina y... Ahora la otra, este... Ahora la otra, este, Impact... Creo que no me entiendo Pero la pregunta es... Tren, fuerza, fuerza Pero la pregunta es... ¿Uno escoge lo que uno quiere ponerle o ya viene todo incluido? Lo vas a tener, pero tú vas a escoger lo que si tú quieres subirlo Hay unos mod... Hay un mod que te sube el link que te sube la disciplina, hay un mod que te sube... O sea... O sea... Ahora no entiendo, no entiendo Tú vas a poder buscar lo que tú prefieres, si quieres super, si quieres granada... Pero la pregunta es... Ok, ¿mi armadura tiene eso ya de por sí? Vas a tener... Sí, vas a tener unos stats ya de por sí, porque recuérdate, random rolls, te vas a salir con unos stats... Este... Y tú pues... Si quieres maxiar el intelecto, por ejemplo, tú le puedes poner mod de intelecto a tu armadura y lo subes... Ok... Sí, porque estaría bueno que las habilidades subieran como Destiny 1... Y... ¿Cacho? Cuando la gente empieza a sacar el truco, va a decir cómo es... Cómo es... Cómo es a los setups, igual que en el destino que era Tier 12... Tier 12... Este... Acá van a descubrir... Le van a decir... Tienes que lo mejor está en el tal... Ajá... Sí, eso ayudaría, sí... Ya que mi... Mi... Mi armadura de ahora va a estar los soletas... Una mierda... Para botarle... No, no... Porque ellos dijeron que... Para... Para tú dominar el 2.0 va a pasar tiempo... Tú vas a estar al principio jugando con la armadura vieja... Porque ahora mismo tiene los mods de super... Los mods de... De... De granadas y eso... Y cuando me empieces a echar el kit... No lo vas a conseguir rápido... Recuerda que los mods tienen que desbloquearlo... No zonas... No zonas... Significa que no victoria... Lleguenlos... Y destruyan a tus enemigos... El enemigo acabe la zona C... El enemigo acabe la zona C... El enemigo acabe la zona C... Vale ese tiro... David todavía no sabe mucho del mod... La gente hizo unpartfeito como un replacement... Pero todavía no se sabe mucho de esto... Y como va a ser todo eso... Así que... Para esperar el tiempo... Que la gente le desifra... Y esa mierda... Sí, sí, no, no sé si me hace mucho Llego mal, está bien No tiene que salir ¡Ah! ¡Oh, no! No tiene que salir! ¡No tiene miedo! Keep the pressure on. A fireteam that fights together, stays together. Le di, le di, le di, dale por la roca. Mataste. Le di, le di. Le di, le di. Le di, le di. Le di. Who says warlocks are better with books than with guns? How many are there? If I don't learn. I was lying. Rage is an excellent motivator. A fireteam that fights together, stays together. Zone B captured. That's a power play. You took them. I'll hold them. You're dominating. Don't let up. Zone A lost. Don't let us the faction. I can't fucking kill them. Veid, we don't let us. Look, we don't let us. Mira. No, no se pierde Ah, me salvó el gringo No, no, no se pierda Se limpiaron, perfecto Hay uno por acá, para atrás Hay otra en A Había otra en A ¡No! Necesito ayuda aquí ¿Dónde? ¡No! No, no! No, no No, a mí me faltaba No Mierda brother, a mí me faltaba también No me mataron Cabrón, mira esto, cabrón Maldita sea, yo estaba ahí